¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! Hoy está celebrando un año más de vida Isaac Salomón Canales y es por eso que le felicitamos. Les saluda a toda su familia y amigos que en este día tan especial le desean lo mejor. ¡Feliz cumpleaños para Don Alejandro Ramos que hoy está arribando un año más de vida! Les saluda a toda su familia y amigos quienes le desean un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños para José David Mejía que hoy está arribando un año más de vida! Deseamos que el divino creador del universo le bendiga hoy, mañana y siempre. Les saludamos hasta Santa Rosa de Copán. Hoy es un día muy especial porque Olvin Perdomo está tirando la casa por la ventana. ¡Deseamos que Dios le bendiga grandemente y que le regale muchos años más! Hoy está celebrando un año más de vida Dana Naomi Álvarez y es por eso que le felicitamos. De parte de toda su familia y amigos quienes le desean un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños para Hilaria Costa Aguilar que hoy está celebrando un año más de vida! ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón y muchas felicidades! De parte de sus padres, abuelos y toda su familia queremos felicitar a Tiago Yared Moncada por estar arribando un año más de vida. ¡Deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor! De parte de sus padres y toda su familia queremos felicitar a Génesis García porque está cumpliendo un año más de vida. ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que le regale muchos años más de vida! Hoy está arribando sus dos añitos de vida el príncipe de la casa Brian Alexander Lara y es por eso que le felicitamos. De parte de toda su familia y amigos quienes le desean lo mejor. ¡Feliz nueve añitos para Alexa Hernández! Les saluda su abuela, padres, primos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. Hoy está de fiesta Tommy Velázquez, está arribando sus cinco añitos de vida. ¡Deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor al lado de todos sus seres queridos! ¡Feliz siete añitos para el pequeño de la casa Ángel Roberto Molina! De parte de sus padres, abuelos, tíos y toda su familia quienes le aman mucho. ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!